No soy religiosa, sí muy espiritual. Ok. ¿En qué sentido? Tengo una confianza casi ciega en el universo y en la conexión entre los seres humanos. Creo que todos estamos conectados, creo que hay una sabiduría mucho más grande que nosotros y a veces los momentos de más tristeza o soledad que he sentido en mi vida es cuando me aparto un poco como de esa certeza que siento ahora, que me siento conectada con todo. Ok. O sea, me identifico porque yo me considero una persona como que muy estructurada y muy racional y encuentro un descanso en estas experiencias que trascienden como mi razón, como lo que tiene que ver mucho más con mi intuición y con lo que no puedo verbalizar o racionalizar para mí es como un escape muy fresco. O sea, ¿tú dónde encuentras eso? ¿Te consideras también una persona muy racional, muy estructurada o no? Muy, muy. Yo soy muy racional. De hecho, creo que mi camino de vida un poco es caminar hacia la parte más del corazón y la intuición y todo. Me gustaría más vivir desde ahí a veces. Sí, eso es algo en lo que estoy trabajando en los últimos años. Yo también. Porque no es algo que gravito naturalmente. No gravito ahí naturalmente. Me sirve mucho agradecer todas las mañanas y todas las noches mi meditación. No la suelto porque es como lo que me ayuda a estar aquí, estar presente. Y también creo que agradecer ha sido una de las curas a esto que te decía, como de que nunca estoy lo suficiente, no soy lo suficiente. Agradecer me regresa aquí ahora y aquí ahora todo es perfecto. Entonces, meditar, agradecer y creo que simplemente como confiar. Como cada que estoy en un momento de crisis y me conecto con esta certeza de que la sabiduría del universo es mucho más grande que yo. A veces quiero apresurar los momentos, quiero que ciertas personas se queden, que ciertas cosas pasen. Y con el tiempo siempre el universo me ha enseñado que acomoda las cosas como tienen que ser. O sea, que a pesar de nuestro ego y de nuestro intento y de nuestros esfuerzos por controlarlo todo, hay algo que es a lo que yo llamo universo, otras personas le llaman Dios. Hay algo que es mucho más grande y mucho más sabio. Que si aprendiéramos a confiar y escuchar un poco más eso, creo que sentiríamos más paz. Porque entonces no hay prisa de nada y tampoco hay esta desolación que a veces se siente cuando crees que perdiste algo. Si se fue es porque así tenía que ser. Si llegó es porque así tenía que ser. Y sé que a veces suena como muy, no sé cuál sea la palabra, como muy charlatanería decir estas cosas. Pero firmemente, por lo menos en lo que yo he vivido, lo observo. Mi ego no sabe más que el universo. No. A mí me pasa mucho. También siento que el ser humano es un ente bastante adaptable independientemente de lo adversa que sea la situación. Tu cabeza va a encontrar una forma de construir una narrativa que le dé un valor, una explicación a eso que se ve como muy feo. Entonces también me gusta eso. Y también hay ejercicios, por ejemplo, el estoicismo tiene un ejercicio que se llama el premeditario, Malorum, que es imaginarte lo peor que puede pasar y encontrar una paz dentro de esa situación adversa. Y eso te quita como que el miedo a que eso termine pasando. Digo, como quiera, tu idealización no le va a hacer justicia a la complejidad de que algo culero te pase, pero sí funciona. Y también a mí lo que me ayudó mucho es darme cuenta de que mi construcción de la realidad está 100% atada a mis sentidos y mis sentidos son 100% moldeados. Digo, no sé si tú has experimentado con alguna sustancia psicodélica, pero cuando te metes o te das cuenta de lo moldeable que son tus sentidos. Y cómo con lo que construyes tu realidad puede cambiar así y tu universo va a ser completamente otro. Entonces el entender lo atado que estás a tu propia individualidad de tus sentidos te hace entender que, pues como tú dices, tu ego no va a ser más grande que la complejidad del universo. Y eres un ente minúsculo. Totalmente. Yo creo mucho que creamos nuestra realidad. Yo creo mucho que lo que tú repites y crees y piensas, finalmente el universo te lo pone enfrente y te lo pone como una prueba a eso que estás creyendo. Y también creo que estamos como muy atrapados adentro de nuestros pensamientos, sobre todo yo que soy tan racional. A veces no me bajo de aquí de mi cabeza. Y lo que me ayuda mucho, hay un método de Byron Katie que se llama The Work, no sé si lo has escuchado, el trabajo, donde a través de cuatro preguntas tú empiezas a cuestionar tus pensamientos. Y te voy a recomendar el libro, es muy bueno. Pero cuando terminas de hacer este trabajo con todos tus pensamientos y tus juicios, asusta mucho porque te das cuenta que nada es real. Que todos estos pensamientos que tú crees, así como firmes convicciones, no son reales. Entonces te empiezas a hacer preguntas como, por ejemplo, es que quisiera ponerte un ejemplo, pero no sé. Mi mamá me engañó, ¿no? La primera pregunta es, ¿es verdad eso que piensas? Sí, mi mamá me engañó. ¿Estás absolutamente convencida de que eso que piensas es verdad? Luego hay una tercera pregunta que no me acuerdo cuál es y una cuarta. Y acabas como deshebrando cada uno de tus pensamientos para darte cuenta que todos son percepciones tuyas. Tú estás interpretando todos los hechos en tu pensamiento y luego te estás atrapando en tu cabeza y desde ahí estás viviendo. Entonces, a mí lo que me ha ayudado muchísimo este método es a darme cuenta qué historias me cuento, porque desde ahí estoy viviendo mi vida. ¿Qué historias me cuento todos los días de mí, de las demás personas, sobre todo de mí misma? ¿Qué historia me cuento? ¿Qué soy capaz de qué? ¿Qué soy incapaz de qué? ¿Qué mis posibilidades se extienden hasta dónde? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y te empieza a volar la cabeza saber que a veces las únicas limitantes que existen las creaste tú. Y lo mismo con todos estos pensamientos. Por eso creo que también me interesa muchísimo. Estoy leyendo ahorita mucho de psicodélicos porque digo, al final todo es moldeable. Nosotros o nosotras mismas nos hemos estructurado en estas cajitas. Claro. Pero ¿qué pasa si empujas un poquito hacia otros lados? Y yo también, a través de ciertas cosas, no sé por ejemplo si has probado una constelación, con cosas de energía, con Reiki y así, empiezas a darte cuenta que a veces hay cosas que no te puedes explicar. Que las ves, las sientes, pero no las puedes explicar. Y ahí he aprendido como a desestructurarme un poquito y también otra vez a confiar. Eso que dices es clave porque, de hecho, ustedes también hicieron un podcast con Jason Silva, ¿no? Sí. A mí me tocó, de hecho en Tulum lo conocí a él y me tocó vivir una experiencia porque el vato es un ingeniero de experiencias psicodélicas para contarse él sus propias historias. Entonces me tocó vivir todo ese proceso en donde él graba los videos y fue increíble. Y hablamos en el podcast precisamente del tema religioso y cómo la religión o la historia que tú te cuentas para resolver el dilema de la muerte generalmente surge de un espacio psicodélico en el sentido de que es un estado alterado de conciencia en el que tu mente busca un sentido de algo que no tiene sentido y te cuenta una historia. Entonces a la conclusión que llegamos y lo sacó él de un güey que no me acuerdo cómo se llama, es que no importa la historia que tú te cuentes. Es algo bien personal. O sea, tus propias historias son tu propio tema. Lo que importa es el valor epistémico de esa historia que te estás contando. Si a ti tu propia narrativa te hizo ser una persona generosa, empática, entonces ese valor epistémico es lo importante. La historia que te contaste es lo de menos. Eso es personal y eso cada quien construye su propia historia. Lo chingón es precisamente la consecuencia que te dio esa historia. Entonces creo yo, o cuando menos así funciono yo, que si la vida, y creo que lo decía Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, escojamos las ilusiones más bellas. Cuéntate las historias que mejor te convengan y usa esta capacidad nativa humana de agarrar valor intrínseco mediante historias para hacer las cosas más increíbles que tú mismo te puedas construir. Entonces es jugar mucho con esto y el güey lo hace mucho. Hackea su propia narrativa para generar valores epistémicos chidos. Sobre todo vea las historias que te generan sufrimiento para liberarte de ellas, que es lo que hace Byron Katie en The Work. Te digo, no te supe poner un ejemplo porque no me acuerdo exactamente. Igual podría usar uno de los que yo me han pasado a mí, pero es como cuando empiezas a darte cuenta, por ejemplo, de lo que te decía, él me engañó. Es verdad, no es verdad. Y entonces al final te das cuenta que te engañaste tú primero, ¿no? Y empiezas a darle vuelta a todo y lo que al final estás haciendo con los demás son proyecciones de algo que hay adentro de ti y te vuela la cabeza, porque es lo mismo que decíamos al principio con las preguntas. Ok, vas a tener las respuestas, pero te quieres hacer responsables de ellas porque no van a ser cómodas. No va a ser cómodo darte cuenta que si alguien te está engañando constantemente es porque tú te engañas a ti misma primero o no sé, X cosa. Entonces ahí es donde está la verdadera transformación. Y está bien que Byron porque todas esas preguntas o esos cuestionamientos tienden a entender que todo surge de ti. O sea, todo es una proyección tuya. Entonces, por ende, tu felicidad sí es algo que puede depender de ti, nada más que tú te proyectas, te victimizas y empiezas a descansar en cosas que no dependen de ti para no tomar esa difícil decisión de hacer que las cosas dependan de ti. Claro.